A partir del sábado 30 de junio, los propietarios de perros calificados como potencialmente peligrosos deben presentarse en la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja por solicitud del Instituto Nacional de Salud. Los dueños de estos perros deben hacer la actualización de datos e inscripción de sus mascotas. La convocatoria se realizará también los cuatro sábados siguientes a la fecha señalada y a esta deben acudir los propietarios o tenedores de los caninos que fueron censados en 2015 y también los que no tuvieron la oportunidad de ser incluidos en esta base de datos. A estas personas se les tramitará una lista de chequeo que incluirá datos como nombre, dirección, número del documento de identidad y los datos del canino para posteriormente hacer entrega del carnet de movilidad. Las fechas establecidas para que los dueños de estos perros puedan hacer el proceso son sábado 30 de junio en el Parque a la Vida, 7 de julio en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo, el 14 de julio en la Cancha Polipolvo de la Comuna 7 y el 21 de julio en el Parque del Bosque del Barrio El Cincuentenario, en horarios de 7 a.m. a 11 de la mañana.